yo voy a hacer un avión yo necesito ese avión pero lo estoy haciendo es mejor un avión que soy yo a mí nadie me gana haciendo avión y yo soy mejor del mundo ahora si termina de mi avión él no vuelo pero está bien hecho si no vuelas, lo botas tuve, él se asustó porque allí le iba a botar eh amiguito y ese avión quien te lo dio oh mentira yo mismo lo hice con mi propia esposa eh amiguito pues tu eras inteligente claro, mira que me acuerdo ya mira y ya amiguito, yo pensaba que tu me varas es que tiene una dista velocidad amiguito, yo te puedo hacer una pregunta sin que tu me respondes pero amiguito, yo te estoy hablando tú me dijiste que me va hacer una pregunta sin que yo te respondí y no te respondí amiguito, la pregunta es, tu me pones a apretar tu avión bueno amiguito, el avión es mío y no se lo apreta a nadie ¿seguro, segurísimo? que esto no me lo va a apretar no bueno, está bien ay machilio y ese avión tan grande bueno amiguito, mío y lo hice con mi propia esposa pero no me está bien machilio no te lo voy a apretar y nada es ya no machilio, que es eso que te trae de ti Sí que es Chanchi Pero amiguito, ahí no hay nada Pero fuera tú Es mi avión Ese es palomo, ahora tengo la... Yo le mando un saludo a mis amiguitos que están para allá lejísimos Dile algo Chanchi Es verdad